11 de la noche, 22 minutos en todo el país. La temperatura es de 20 grados en Capital Federal y alrededores. Continuamos con más información, como siempre, en este resumen 26. Tenemos que hablar ahora de los cuerpos que fueron recibidos desde Tailandia. Son 30 los fallecidos en total. Recordamos que en Israel, y lo que tiene que ver con el Frente de Gaza, hay mucha gente tailandesa trabajando en el lugar. Por ejemplo, se dedican a la agricultura. Esta tarde van recibiendo los cuerpos. Los tailandenses son uno de los grupos de trabajadores emigrantes más numerosos en Israel y también una de las nacionalidades con más bajas mortales, lamentablemente con la incursión del brazo armado de Hamas en áreas israelíes cercanas a la franja de Gaza del pasado 7 de octubre.